Muy buenas, desde Mundo Contra que os presentamos el nuevo Asten G6 4G. Como podéis comprobar, el diseño del nuevo terminal de Huawei es muy similar al exitoso Asten P6, pero con la diferencia que al ser un terminal de gaba media, los materiales que utiliza son plásticos. En cuanto a las características de este nuevo terminal, estamos ante un Quad-Core 1200 con 1 GB de RAM y 8 GB. Como podéis ver, el terminal se mueve bastante bien y al ser un 1200 la verdad que está muy bien. La pantalla no es que sea de gran resolución, sino que tiene una resolución de 1960 x 540, ahora sería la QH10 y bueno, para ser un terminal de gaba media está bastante aceptable. Tal y como dice el nombre, tiene conectividad 4G y saldrá al mercado con la versión 4.3 de Android. En cuanto al peso, bueno, pues gracias a este tipo de material tiene un peso de 140 gramos, la verdad que está muy bien. Y la cámara delantera es una de las de los puntos fuertes de este terminal con 5 megapíxeles y la trasera con 8. Y bueno, pues esperamos que como su antecesor Asten P6 sea un gran top ventas y sea un fuerte competidor del Moto G. Y bueno, pues esperamos que sea un gran top ventas y sea un gran top ventas y sea un gran top ventas.